Gracias, presidente. En fecha reciente se ha denunciado públicamente por las organizaciones sindicales la falta de agilidad en las sustituciones de personal en los casos de vacantes temporales, afectando sobre todo aquellos servicios de atención directa al ciudadano. ¿Piensa la Consejería de la Presidencia establecer un sistema ágil de sustitución de los empleados públicos? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señor Sacristán, yo entiendo que está usted ahora mismo de campaña, pero le tengo que decir que el sistema de sustituciones de los empleados públicos no se establece ni por la Consejería de la Presidencia ni por ninguna otra consejería, sino que son las normas legales las que hay que emplear para hacer esas sustituciones. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias de nuevo, señor presidente. Mire, el sistema de contratación del personal de la Junta de Castilla y León es del todo pésimo. Por un lado está la contratación del personal laboral en la gerencia de servicios sociales y del personal laboral de educación, sobre todo en aquellos centros de atención directa al ciudadano, como las residencias de personas mayores, residencias juveniles, centros de acogida o escuelas infantiles. Ahí es absolutamente ineficaz, ya que el tiempo que tarda la Administración en cubrir las bajas o cualquier otro permiso tarda en un mínimo de 15 días. Incluso en algunas provincias como León, Zamora o Segovia se han agotado las bolsas de empleo, por lo que el proceso de cobertura todavía tarda mucho más. Como consecuencia de todo esto, los trabajadores públicos de la Administración autonómica sufren a diario una importante sobrecarga de trabajo, repercutiendo al mismo tiempo en la calidad de la atención al usuario, teniendo en cuenta que estos usuarios son personas de riesgo. Por otro lado, la contratación del personal funcionario que gestiona este tipo de centros en gerencia de servicios sociales y en las delegaciones territoriales de educación para cubrir las bajas que se producen todavía es peor. Porque aquí ya ni existe y cuando se produce una baja, una jubilación o cualquier permiso, directamente no se sustituye al trabajador, de tal manera que la plantilla se encuentra diezmada, produciéndose así más detrás una gestión de las sustituciones y un agravio comparativo con el personal laboral de dentro de la misma Administración. En cualquier caso, los ciudadanos necesitan esa prestación de servicios de calidad, independientemente de que sea prestada por personal funcionario o laboral. Pero mire, señor consejero, los funcionarios llevan años sufriendo la mala gestión en la Administración autonómica. Y tras el desastre del concurso abierto y permanente por el que su derecho a la movilidad entrepuestos se ha truncado de manera indefinida, saben que ustedes no son de fiar. Y no son de fiar porque, además, incumplen sus acuerdos. Unos acuerdos como el derecho a la jornada laboral de 35 horas, un derecho arrebatado y que ahora se niega a devolver, echando la culpa a los sindicatos, argumentando que se encuentran en plena guerra sindical ante la inminente convocatoria de elecciones sindicales. Otra infamia más contra los sindicatos por los que usted manifiesta ya esta cierta obsesión. Y ya no hablamos de la carrera profesional, que ni está ni se la espera. Y sin visos de que vaya a hacer algo pronto y la tiene bloqueada. Y, mire, como una de las consecuencias de todo esto, el envejecimiento del personal de la Administración, que a muy corto plazo va a hacer que la Administración se colapse si no hay una previsión. Así que, señor consejero, póngase de una vez ya a trabajar, porque le recuerdo que tiene pendiente los problemas de las vacantes que se cubren de manera muy poco ágil. Las bolsas de empleo que se agotan y no se convocan, el desarrollo de la carrera profesional, el abono de los fondos adicionales pendientes y, por supuesto, la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señor Saquistán, dígame dónde he hablado yo de guerra sindical y me pongo de rodillas delante de usted y le pido perdón. Dígamelo. No se basen mentiras. Mire, se lo he dicho ya en más de una ocasión. Las organizaciones sindicales en esta comunidad autónoma, por suerte, tienen capacidad más que suficiente para defender sus legítimos intereses y hacer, además, los planteamientos en los órganos de participación que tenemos a través de la Administración. Así que, con todo el respeto, se lo voy a decir una vez más. Todavía estoy esperando el día que venga usted aquí a defender el interés de los castellanos y leoneses y no el de los sindicatos, porque a usted la han elegido los castellanos y leoneses y no los sindicatos. Dicho lo cual, me vuelvo a referir a mi primera contestación. Usted, como sindicalista conocedora de las normas laborales, debería saber que no es la consejería de la Presidencia quien establece mecanismos de sustitución de los empleados públicos, sino que vienen marcados en la Ley de Función Pública, en el Convenio Colectivo y en un decreto del 2018 que regula esa selección de funcionarios interinos y personal laboral temporal. Y, una vez más, le tengo que decir que usted viene aquí a reclamar cosas que ya se están haciendo. Y le va a pasar hoy, como le pasó el otro día cuando me preguntó por las RPTs y le tuve que traer las RPTs publicadas en la web, porque no se miran las cosas y no se leen los papeles. Mire, señor Sacristán, para ilustrar su desconocimiento, hoy le he traído, por ejemplo, 50 expedientes que luego le puedo dejar si quiere verlos, 50 expedientes de órdenes que además firmamos conjuntamente el consejero de Economía y Hacienda y un servidor en las que, tras seguir el proceso legal marcado, se cubren las vacantes en el caso de los funcionarios. Pero es que es más sangrante lo que ocurre con el personal laboral. Mire, esto, todos estos, la verdad es que me arrepiento porque es un poco desperdicio de papel, pero se los voy a dejar para que se los lee. Mire, son boletines oficiales de la Junta de Castilla y León. El BOCIL es que está accesible, es que usted lo puede leer. Y si ve aquí todos estos boletines, verá todas las convocatorias de las bolsas de empleo, de las cuales, por ejemplo, 16 de ellas se han publicado la última semana, o 14 de ellas vamos a convocar ahora en el mes de marzo por estar agotadas las bolsas en las provincias, como usted me acaba de indicar. Y según se vayan convocando nuevos procesos electivos, vamos a ir nutriendo de nuevo las bolsas que son necesarias. Señoría, la Junta, desde el inicio de esta legislatura, está dando respuesta a las necesidades del personal. Es verdad que conforme a los trámites legales a los que estamos obligados. Pero entenderá que mientras a usted solamente le preocupa el empleo temporal, nosotros estamos trabajando desde el inicio de la legislatura en el empleo estable. La oferta de empleo público de 2019, las ofertas de empleo público de años anteriores, así lo acreditan. Y estamos desarrollando un trabajo intenso que va a permitir lanzar más de 80 convocatorias a lo largo de este año que permitirán cubrir más de 2.000 plazas destinadas a renovar y mejorar la función pública en Castilla y León. Así que usted siga con lo coyuntural que nosotros nos ocupamos de lo principal. Muchas gracias.